... Jorge Cajero Velasco, titular de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social, a la vez Comisión Política de la Región de la Costa. ¿Cuáles son los avances que se tienen? Los avances hasta ahorita no hemos visto nada. Definitivamente, absolutamente en cero. Estamos en cero. Exigimos una mesa de negociación, una mesa de diálogo para exponer nuestros temas. Sabemos que los temas en los que se está planteando el día de hoy es la exigencia a la solución inmediata de nuestras escuelas que viven en conflicto, como es el caso de La Guadalupe, Nuevo Tenochtitlán. Es una comunidad que pertenece al distrito de Putla, Villa de Guerrero. También el conflicto que se vive con los padres de familia, con los maestros de nuestra heroica sección 22 en la comunidad de San José, Estancia Grande, que corresponde a Pinotepa Nacional. También queremos plantearle al gobierno del estado que lo responsabilizamos a cualquier acto que se pudiera suscitar en esas comunidades. Tenemos más comunidades en donde se vive el conflicto, a raíz de que ellos han metido idóneos de la mal llamada sección 59. También el sindicato independiente, que es el SITEM. Nosotros no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque son sindicatos que para nosotros no están reconocidos, porque instalan módulos, módulos irregulares en donde están atendiendo dos o tres alumnos. Y no es posible que el gobierno del estado, que el instituto, esté acobijando a esos personales que, lejos de darle una buena educación a la niñez oaxaqueña, pues absolutamente nos lleva al conflicto con nuestros compañeros de la sección 22. En este momento vemos que se retira una comisión y hay una mesa de negociación. Hermanos, nos hicieron el llamado de que quieren instalar una mesa. Queremos una mesa, pero una mesa de resolución. Queremos una mesa que en la cual resuelva los asuntos de nuestras comunidades, de nuestra región de la costa. Así lo queremos puntualizar. ¿Por qué? Porque de lo contrario responsabilizamos al gobierno del estado, al gobierno federal y al instituto, cualquier situación que se suscite en esas comunidades. Hace rato por la bocina anunciaban que hay padres detenidos en Putla de Guerrero. Efectivamente. ¿Cuántos son? Son dos padres de familia que están detenidos a causa de que el sindicato independiente tiene metidas las manos el gobierno en coberturarlo. Y estos padres de familia son padres de familia que están apoyando a la sección 22 y por el hecho de que no hayan querido firmar un acta de acuerdo donde ellos no están de acuerdo con la actitud que toma la sección 22, pues los encarcelan. ¿Cuáles son los nombres de estos dos padres? No los tengo a la mano, pero sí son dos padres de familia de esa comunidad. ¿El bloqueo que mantienen ahorita en este punto va a permanecer? ¿Se va a retirar temporalmente? ¿Cuáles son las acciones? Claro que sí. Incluso estamos llamando a más compañeros para que nuestra actividad sea de mucho más contundencia. Sabemos de que es un bloqueo que lo tiene la región de la costa, pero también es un acuerdo de nuestra asamblea estatal en la cual es la toma de decisiones en nuestro sindicato. Entonces va a estar permanente ahorita. Sí, va a ser permanente hasta que nos digan que solucionamos esa cuestión en esta región de la costa y pues nosotros también sabremos acceder. ¿Solo será este punto o van a ampliar más tarde? Aquí va a ser el punto. Solo de que estamos haciéndole el llamado a nuestros compañeros del Comité Ejecutivo Seccional para que arriben en estos momentos, porque en estos momentos vamos a plantear toda la situación de nuestra región en esa mesa de trabajo. ¿Dónde lo citaron para tener esa mesa? Hasta ahorita nos están citando en la pagaduría de San Felipe del Agua. Sí. ¿Su nombre y su representativa? Jorge Cajero Velasco, titular de la Secretaría de Previsión y Asistencia Social, Comisión Política de la Región de la Costa.